Amigos, venimos acá en un nuevo video, acá en la ciudad de Medellín. ¿Cómo les parece que el Parque Lleras es uno de los lugares más visitados por propios extranjeros, nacionales e internacionales? Y hoy me encuentro, hoy, en el Parque Lleras, vine en las horas de la tarde, porque me dicen que en las horas de la noche es complicado grabar, por la infinidad de rostros, de caras, de personajes que se ven en la ciudad, y verdaderamente hay gente que no le gusta salir en televisión, pero yo lo que les quiero mostrar es el Parque Lleras, y por eso vine, les vengo a mostrar más que todo el lugar, más no la gente. Entonces, es un lugar agradable, en las horas de la tarde es muy solo, las personas vienen a comer, a conversar con su familia, vienen a conversar con sus novias, con sus parejas, y al lado del parque está una vegetación hermosa, vemos unas plantas y vemos un follaje hermosísimo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por este Parque Lleras, la vida nocturna del Parque Lleras, verdaderamente nunca la he vivido. Ustedes que han visto videos de la vida nocturna del Parque Lleras, se ven mujeres hermosas, personas bonitas, gente de diferentes nacionalidades, pero eso era lo que no les quería mostrar, porque verdaderamente el Parque Lleras es muy vendido por las mujeres, por los turistas, pero lo que les quiero enseñar es la vegetación, lo que hay, la naturaleza, cómo está el parque. Verdaderamente, al mostrar un parque, debemos de mostrar su estructura, cómo está diseñado, su calle, y todo este diseño, que verdaderamente lo hizo un ingeniero, y eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, bienvenidos a este video, estamos en el Parque Lleras, y caminen conmigo. Acá vemos un follaje muy bonito, en este follaje vemos diferentes plantas, las personas que conocen las plantas deben de dar el nombre en los comentarios, plantas de diferentes colores, de diferentes tamaños, plantas muy bonitas. Vemos acá en el medio del parque un árbol hermosísimo, que se divide un tronco, y se divide en tres ramas supremamente grandes. Entonces, vemos el árbol un poco escopado, es porque tiene sus años, y está acá en el Parque Lleras. Escuchamos el sonido de las personas vendiendo helados, música de fondo en los bares, pero miren la vegetación tan linda que tiene este parque. El Parque Lleras no es solamente mujeres, el Parque Lleras no es solamente licor, el Parque Lleras no es solamente rumba, el Parque Lleras también es tranquilidad, el Parque Lleras también es un espacio de naturaleza, y eso es lo bonito de compartir. En este parque podemos encontrar diferentes cosas, inclusive, ahorita vi unas palomas, acá vemos unas palomas lindas, vivimos una infinidad de cosas. Entonces, caminen conmigo, la persona que diseñó este parque le damos mil gracias. ¿Por qué? Porque hizo un diseño muy, pero muy bonito, y ayuda a conservar el medio ambiente y la naturaleza. Acá podemos mirar unas palomeras, estas palomeras también son muy bonitas, quiere decir que los comerciantes del parque, los empresarios que están acá, ayudan mucho a conservar estas cosas lindas de la naturaleza. Vamos a caminar un poco. Acá vemos lo que es el típico árbol de mango, es un árbol de mango, yo creo que los turistas acá en cosecha, cuando hay cosecha, creo que los mangos caen, vienen a comer, se sientan, entonces la invitación es para todas las personas que vengan en cosecha, porque tiene una infinidad de palos de mango. Vemos también una virgen en el fondo, oiga, hay vegetación, hay lámparas, si nos ponemos a analizar acá el piso, si nos ponemos a analizar acá el piso, es un piso muy bonito, y hoy en día el parque Lleras es muy famoso, porque venden los extranjeros y hacen unos videos que tienen un millón de vistas, dos millones de vistas, tres millones de vistas, y hay infinidad de personas que están montando videos, pero la mayoría de la gente lo ven es por las mujeres, no, que ven la piernona, que ven la mujer alta, las campanantes, y eso es lo que vende hoy en día, eso es lo que vende. Hoy estamos aquí en el parque Lleras, no hay mujeres, pero vemos vegetación, que a eso es lo que vinimos, a ver la vegetación del parque Lleras. Ya están montando lo que es el alumbrado navideño, acá las personas de, están montando ya lo que es el alumbrado navideño, muchos árboles, palos de mango, vemos en el fondo, estas escalas son muy pero muy famosas, porque por estas escalas caminan, y parece una pasarela, estas escalas es una pasarela, diría yo, porque pasan mujeres hermosas, en las horas de la noche. Ya casi nos activamos, ya casi nos activamos, ya oiga, ya un interventor acá de EPM, ya dice que casi nos activamos, porque ya viene diciembre, ya viene lo que es todo esto, el cuento de alumbrados, es algo muy pero muy bonito, acá vemos también una palmera, esta palmera también es muy bonita, tiene una vegetación muy pero muy bacana, podemos analizar acá en el parque Lleras, oiga los amantes de la naturaleza, oiga amantes de la naturaleza, si ustedes quieren diseñar un jardín, en su finca, en su casa, si quieren diseñar un jardín, en la entrada de sus apartamentos, pueden venir al parque Lleras, porque tienen unos jardines hermosos, e increíbles, y hay unas matas, y unas plantas, que están verdaderamente acá en la Interperie, y tienen unos colores muy bonitos, se ven muy vivas, y pueden venir acá, para que aprendan, como hacer un jardín, en sus casas, que plantas comprar, como combinar los colores, que plantas son bonitas, que plantas son pequeñas, y nos podemos analizar, y es un jardín, muy pero muy bonito, el parque Lleras, pensé que habían edificios, no hay edificios, en el parque Lleras, no hay casi edificios, apenas están empezando, como hacer unos pequeños edificios, pero, más adelante, yo creo que las discotecas, van a ser en segundo, tercero, cuarto, quinto, y creo que va a haber tanta gente, que ahora vamos a decir, estoy rumbeando allí, en el quinto piso, no, estoy rumbeando allí, en el sexto, bueno, acá vemos una virgen muy bonita, recuerden que, a la hora de rumbear, de tomar licor, y estar en esos lugares, hay que darle gracias a Dios, y a todas estas imágenes lindas, porque verdaderamente, son seres, son ángeles, son seres que nos ayudan, en este plano terrenal, y estar acompañado, en un parque, con tan bonitas bendiciones, de esta virgen, pues, mucho mejor, se hace más ameno, el tomar licor, se hace más ameno, el compartir con la familia, y siempre, siempre, tener presente, que hay un dios, y que hay unas cosas, muy bonitas, bueno, y recuerden que la naturaleza, también es algo muy bonito, que también genera, una energía muy positiva, acá vemos un árbol, con una enredadera, que va subiendo, hasta arriba, una enredadera, muy, pero muy bonita, y este parque, está muy, pero muy sollado, acá vemos negocios, negocios de sombreros, son negocios de sombreros, son negocios de sombreros, acá, Gerard's Town, vemos acá, lo que es, diferentes bares, bares que están arreglando, por la cuarentena, vemos vegetación, muy buena vegetación, vemos un edificio, oiga, un edificio, acá en todo el parque, Gerard's, increíble, no sé si es un hotel, parece un hotel, un edificio, es un hotel, y está en todo el parque, Gerard's, increíble, ah no, ya está llenando, hay uno, dos, dos hoteles, inversión extranjera, puede ser inversión colombiana, también, pero es algo muy bonito, y le da mayor vida, a este parque, acá vemos una casa, en este parque, es una casa esquinera, esta casa aparentemente fue vendida, diría yo que van a hacer de pronto, otro edificio también, una casa muy bonita, esta casa fue vendida, ya que en los próximos años, va a quedar en el recuerdo, y me gustaría grabarla, porque sé que va a quedar en el recuerdo, porque todo llega, todo en la vida se va acabando, esta casa es una casa esquinera, dice que próximamente se construirá algo, ya tiene la licencia de construcción, y, está en una de las esquinas del parque Lleras, esto me recuerda mucho, cuando estuve en el edificio Mónaco, en el cual, en el cual, ya no existe, ya no existe el edificio Mónaco, y también, esta construcción también va, va a desaparecer también, en su tiempo, vamos a darle la vuelta acá, un poquitico al parque, como siempre, en el parque Lleras, siempre pasan mujeres bonitas, estamos de día, no queremos grabar mujeres, porque en la noche, pasa mucha mujer bonita, y entonces no queremos grabar, pues lo que es mujeres, vinimos a grabar lo que es el parque, y la vegetación que tiene el parque, podemos analizar, acá un árbol de Míspero, llama Míspero, o Níspero, que llaman muchos, un árbol de Níspero, es un árbol muy bonito también, es muy grande, este árbol de Míspero es grande, no está dando sus frutos en este momento, pero es un árbol muy bonito, también tiene árbol de Níspero, bueno, acá vemos también un cactus gigantesco, también diferentes marcas de café, y todo es, es muy normal, porque verdaderamente son lugares de fiesta, de rumba, de licor, y de cosas agradables, y esto en las noches debe ser una cosa loca, debe ser una cosa muy bonita, vemos lo que es unas materas, vemos una vegetación muy bonita, vemos acá también unas flores hermosas, acá en este parque, aunque no lo crean, todo lo que hemos grabado ha sido vegetación, y a eso es lo que venimos, a grabar la vegetación, a ver todo lo del parque, porque como les había dicho antes, el parque no solamente es mujeres, rumba y licor, también hay vegetación, vamos a caminar acá por el lado de las palmeras, este lado de las palmeras también, tiene un diseño muy bonito, en el cual se entrecruzan unas palmeras, si nos queremos analizar, en el edificio Mónaco, de Pablo Escobar, también él también mandó a colocar unas palmeras, y estas palmeras me llaman mucho la atención, porque son muy parecidas a las que tienen, en el edificio Mónaco, de Pablo Escobar, en ese momento se conservan las palmeras, hay unas palmeras que se conservan, unas palmeras que se conservan, y estas palmeras tienen unos añitos, y está muy bonito el diseño, y muy bacano, bueno, este es el parque Lleras, verdaderamente, en los videos, cuando veo videos, por internet, en este momento en YouTube, y las redes sociales, vemos al parque Lleras, con una infinidad de mujeres, pero bueno, o sea que es una pasarela, increíble, en las noches, vemos que no hay, de entrada, como para vehículos, muy buena vegetación, muy buenas bancas, para venir a conversar, con su familia, bares inmensos, no bares grandes, por motivos de la cuarentena, por motivos de la cuarentena, hay mucho bar cerrado, apenas se está reestructurando, todo, se está reestructurando todo, entonces es lo que pasa, vemos también, lo que es un paseo peatonal, muy bonito también, vamos a tratar de, de hacer este paseo peatonal, esto me recuerda, diferentes lugares, estas palmeras que bajan, también hace una ilusión óptica, muy, pero muy bacana, y acá solamente, lo voy a grabar un poco, porque no, tampoco quiero caminar mucho, porque en sí, el parque está, muy, pero muy solo, el parque está muy solo, estamos en la tarde, estamos utilizando tapabocas, estamos utilizando tapabocas, acá en la cuarentena, pasó el señor de los helados, y ya vamos a terminar este video, en el parque Lleras, bueno amigos, les deseo un feliz día, si ustedes están en mi canal, vienen muchísimos más videos, recuerden que, hay muchos lugares de Medellín, de Antioquia, que podemos grabar, hay muchos, hay los lugares únicos, lugares hermosos, hoy venía, a conocer el parque Lleras, me encontré, a unos cantantes, nos regalaron una entrevista, que también voy a montar el video, próximamente, y unos cantantes muy formales, hoy en día, la gente es muy humana, lo más importante, es la humildad, y gente muy, pero muy humana, recordemos que todos somos humanos, hay unos que tienen más dinero que otros, otros tienen más fama que otros, otros tienen más años que otros, y nada, pues nos enseñaron, estudiamos, cada uno hace su arte, y verdaderamente, pensé que eran personas mucho más, como se dice, más imposibles de hacer una entrevista, y de la manera más sencilla y fácil, me regalaron la entrevista, y no me la regalaron a mí, no la regalaron a todos, a todos, a todos los suscriptores del canal, entonces también, para que estén pendientes, vamos a estar también, con una entrevista de unos cantantes, también que hicimos, que es algo muy bonito, en otra ocasión, ahorita, feliz día, bueno, cuando estamos en cuarentena, acá vares muy bonitos, vegetación hermosa, palmeras hermosas, una vegetación muy bonita, acá en el Parque Lleras, las estrellas, están colocando estrellas, colocando ya las luces de Navidad, unas enredaderas muy bonitas, y como siempre, como siempre, los videos hay que maquillarlos un poco, y las vamos a maquillar un poco, con esas horas de arte, buenas tardes, buenas tardes, horas de arte pintadas por usted, que bueno, que bonito, hola, mucho gusto, mi nombre es Jorge Zapata, tengo un canal de YouTube, en este momento, su rostro no va a salir, en este momento, el canal de YouTube, lo que hago es mostrar, diferentes cosas de la ciudad de Medellín, quería venir al Parque Lleras de Noche, el Parque Lleras de Noche, es mujeres, rumba, fiesta, moda, pero quise venir, es la primera vez que vengo, quise venir, a grabar más que todo, la vegetación, cómo está conformado el parque, qué matas hay, qué plantas hay, y a eso vine, y me encontré acá con un artista, ¿cuál es su nombre? Josué, Josué, acá vemos un botero, este botero, ¿cuánto tiempo te duró para hacerlo? ¿cómo lo hiciste? Hace trabajo, se lleva 12 días, 12 días, es una composición que hice con la ciudad de Medellín, tenemos el edificio Coltejer, el metro, esa iglesia amarilla es, la Candelaria, la iglesia Candelaria, y vemos también una parte de, Botero, de Botero, y las montañas, Botero cuando hace sus obras, él le coloca el pelito en las axilas, o este es suyo, no, no, le coloca los pelitos, también le coloca el pelito también en las axilas, ah, ok, perfecto, aquí vemos también como un tríptico, no sé cómo será este al lado también, este, en esta obra, ¿cuánto se demora? Ese trago sale en 10 días, 10 días, y qué, y qué quiere decir esa obra verdaderamente, pues eso es un estudio, es un estudio, qué bonito, como las tres músicas, ah, qué bonito, acá vemos, y esto es, es un contumbrismo, es un contumbrismo, esto es óleo, sobre el lienzo, y todo es óleo, óleo sobre el lienzo, vemos algo muy, pero muy bonito, vemos la entrada de una finca, y es algo pues muy, pero muy bacán, de regreso a casa, de regreso a casa, vemos acá también unos pajaritos, ahorita vemos unas palomas también acá en el parque, estos pajaritos también son muy bonitos, esto ya es espátula o pincel, espátula, es espátula, ¿cierto? sí, y esto, ¿qué pajarito es? ¿cuál? estos, ah, son azulejos, un colibrí, y estos como, un ciriri, ah, qué bonito, pero lo que pasa es que uno lo, cambia para allá colores, y eso, ah, qué bonito, bueno, excelente, bueno amigos, les deseo un feliz día, si lo ven de día, les deseo una feliz noche, si lo ven de noche, suscríbanse a mi canal, vienen muchísimos más vídeos, y los dejo con esta imagen, de este señor tomando agua panela, bueno, Dios me lo bendiga, y recuerden que ver en muchísimos más vídeos, hasta la próxima.